Muy buenas chicos, bienvenidos a F2DAL. Racing Point está siendo más protagonista que nunca en esta temporada 2020, ya sea por la polémica de su monoplaza, el buen rendimiento que están obteniendo con él, del fichaje de Sebastian Vettel, el cambio a Aston Martin, son tantos y tantos titulares lo que nos está dando y lo que nos quedan. Porque lo que es indudable es que fuera de esas polémicas es un equipo con un montón de talento. Nos lo han demostrado en temporadas como la 2017 que con prácticamente nada de dinero terminaron siendo el mejor del resto y ahora con ese dinero del lore, ese troll poquito a poco, fuera de esas polémicas de las copias, están sabiendo llevarlo en una muy buena línea de desarrollo. Porque atención a esto que vais a ver en pantalla. Esto es el nuevo RP20, el coche con el que van a terminar, y ahora hablaremos de ello, tanto Lance Stroll como Checo Pérez. Una evolución enorme, enormísima. Es extraño el ver este tipo de evoluciones tan grandes, tan llamativas, a mitad de una temporada y más en una temporada como esta. Ya se puede quitar esa vitola de la copia del Mercedes, porque esta evolución, esta línea evolutiva, esta línea de desarrollo, no tiene nada que ver con el Mercedes, ni el del año pasado, ni el de este año. Es de su propia cosecha. Bueno, tiene ciertas similitudes al Williams, pero no creo que se hayan fijado demasiado en ello. Simplemente esta es la configuración idónea para el motor Mercedes. Bueno, ahí la estaréis viendo en pantalla. Es una mejora que llama mucho la atención. A la izquierda tenéis a Checo Pérez y a la derecha a Lance Stroll. Son los coches que se utilizaron en el Gran Premio de la Toscana y como podéis comprobar no eran iguales. Esto ya lo hablamos durante ese fin de semana. Lance Stroll llevaba la última evolución, llevaba el último paquete del RP20. Sin embargo, Sergio Pérez tenía que esperar una carrera más hasta el Gran Premio de Rusia, donde debutará ese paquete para él también y ya lo deberían tener los dos. Aunque no está todo claro después del accidente del piloto canadiense. El caso es que ahí lo estáis viendo en pantalla y sobre todo en la zona de los pontones es donde más se nota esa caída enorme que tienen en el coche de Sergio Pérez. Es todo como muy suave. Sin embargo, en la de Stroll es que parece un tobogán que va hacia abajo y recuerda muchísimo al efecto Coanda, a los difusores soplados de la temporada 2011-12-13. Esas temporadas donde veíamos estas caídas tan inmensas y ahora los vemos sin esos escapes situados ahí. También hay un cambio. Es que esta zona es completamente nueva. Esta zona de los pontones, capomotor, la entrada de refrigeración, la entrada de los radiadores es también diferente en el coche de Lance Stroll. Además está con un color también distinto que es negra. Y esta zona es importantísima. Es donde más se están concentrando los esfuerzos, las escuderías en estos últimos años y donde cualquier mínimo cambio te puede dar una mejora de tiempo inmensa. Y eso es lo que le ha dado a Racing Point. Porque ese cambio que estáis viendo en pantalla, que se ve tan a simple vista, pues le ha otorgado al coche de Lance Stroll tres décimas extras respecto al coche de Sergio Pérez. Y a partir del gran premio de Rusia, si no pasa nada extraño, tanto Lance como Sergio Pérez tendrán esta actualización que son 0,3 décimas. Y es una burrada. Hay que tener en cuenta que tres décimas son muchas décimas en Fórmula 1 con una actualización. Y además en esta zona de la parrilla es un extra porque si tres décimas ya es muchísimo en esta zona de la parrilla donde desemparan milésimas el pasar a la Q3 o quedarte en la Q2 o una posición o una cuarta posición o una décima, pues ahora en vez de tener esa octava, esa novena, esa décima, pues pueden conseguir esa cuarta. Era el paquete que se rumoreaba para el gran premio de Italia, el de Monza. Finalmente parece que han habido retrasos y lo han traído al gran premio de la Toscana y solamente un paquete que han decidido poner en el coche de Lance Stroll. Pero me sorprende, me sorprende muchísimo y vemos la capacidad que tiene esta nueva Racing Point y la capacidad que va a tener Aston Martin. Una actualización espectacular y lo mejor es que funciona muy bien. Las sensaciones que dejaron en el gran premio de la Toscana con Lance fueron inmejorables y confirmaron esas tres décimas de mejora. Y nos damos cuenta, poniendo todo en perspectiva, la frialdad, lo calculado que lo tenía todo el equipo. Pasara lo que pasara. Al final hemos tenido lo que hemos tenido mundialmente y se ha retrasado el nuevo reglamento técnico de 2021 a 2022, pero ellos tenían muy claro lo que hacer en todo momento. Y era copiar a Mercedes, tener la base de un monoplaza súper competitivo y a partir de ahí desarrollarlo a su manera, con su línea evolutiva, tener esa base y desarrollarla con el talento que tienen dentro de Racing Point, que no es poco, y ese dinero de Lawrence Stroll y de Aston Martin que va a llegar. Y estamos viendo ya esos frutos, estamos viendo una línea evolutiva que no tiene nada que ver con la de Mercedes y que funciona para hacer cosas muy grandes y vamos a ir viéndolas poquito a poco sin necesidad de copiar a nadie porque realmente ya no tienen esa necesidad. Lo que hicieron era, bueno, es una temporada de paso, en 2021 iba a llegar el nuevo reglamento técnico, copiamos a Mercedes, tenemos un coche muy bueno, nos centramos en el coche de 2021, y finalmente va a llegar en 2022, pues ahora a evolucionar este coche y ya está. Han hecho una jugada muy inteligente y que les ha funcionado extremadamente bien. Bueno, pues esa actualización que llevó Lance Stroll, que no llevó Sergio Pérez, fue estampada contra el muro y destrozada. Y hay dudas, hay dudas de si va a llegar al Gran Premio de Rusia, van a llegar dos paquetes, y finalmente tanto Lance como Sergio van a llevar esta mejora, o solamente va a haber una después de Lance destrozar la suya. Bueno, no fue culpa de él directamente, se le reventó una rueda, pero al final quedó el coche hecho trizas, no se puede aprovechar nada. Están yendo a Contraerlo para ver si pueden tener esos dos paquetes, pero si no, hay ciertas dudas de qué piloto la va a llevar y qué piloto no la va a llevar. Él está bien y era el que tenía la actualización, así que no sé, ahora tendremos mucho trabajo que hacer para tener suficientes partes para que los dos tengan la actualización en Rusia. No se va a decir Otmar Zafnauer si los dos la iban a tener en Rusia. Y yo he escuchado por ahí que Stroll tiene prioridad por ir por delante en el Mundial, y no solamente es que la llevaran el Gran Premio de la Toscana, sino que si en Rusia solamente hay un paquete, lo llevaría también la Stroll. Y esto ya sí que no me lo creo. O sea, no me creo que para Rusia, igualmente estaremos muy pendientes, porque quedan pocos días ya para que arranquen los motores ahí en Sochi, pero no me lo creo. No me creo que después de llevar la Stroll en Mugello y destrozarla, ahora vaya otra vez a llevar la Stroll. No, no lo creo. O sea, Stroll ya ha tenido su mejora, ha tenido su paquete aerodinámico, para intentar que lo tengan los dos coches en Rusia, y si solamente hay uno, pues tendrá que llevarlo Sergio Pérez. Debería ser así. Pero bueno, ya lo veremos. Y Checo está deseando echarle el guante, ya está mejor a tres décimas en un circuito como el de Sochi, donde ya consiguió un podio en 2015. Pinta muy bien este final de año para Racing Point y para Checo Pérez. Ha hablado Lance Stroll después de todo lo que ha sucedido con Checo, con Sebastian Vettel, y ha querido dar su opinión a su manera. Todo el mundo tiene su opinión. Yo simplemente hablo en la pista y trato de permanecer en mi propia burbuja y bloquear la negatividad y el ruido exterior. Cuando tienes éxito en algo y tratas de perseguir tus sueños, hay algunas personas en este mundo que si están pasando por situaciones frustrantes, intentan derribarte ellos. Es el mundo en el que vivimos, así que siempre vendrá ruido del exterior, siempre habrá negatividad. Solo trato de mantener una actitud positiva y escuchar a las personas que me rodean. En última instancia, eso es todo lo que me importa. No puedes complacer a todos, no puedes ser el mejor amigo de todos en este mundo. No funciona así. Está evadido de las críticas que le puedan llegar del exterior, porque al final, por X o por Y motivo, siempre es troles como el enemigo número uno y en muchas ocasiones no se le valoran como deberían, como un piloto normal. Que bueno, es que claro, te sale el decir un piloto que no está forrado, pero es que casi todo lo que está en la parrilla están forradísimos comparado contigo y conmigo. Pero en el caso de Lance Stroll es más llamativo porque va por delante siempre lo que es el dinero, siempre se va a achacar. No, es que tiene mucho dinero, tiene mucho dinero, pero también tiene talento, también tiene cierta calidad. Lo ha demostrado en categorías inferiores, lo ha demostrado hasta cierta manera en Fórmula 1 y donde más lo está demostrando es este año, que está teniendo una temporada muy sólida, una temporada muy fuerte y al final si dejamos todo lo demás de lado y nos centramos en el lado deportivo, nos centramos en lo que está haciendo este año, pues la verdad es que está llevando una temporada bastante buena y eso es lo que habría que valorar ciertamente. Pero bueno, con Lance Stroll siempre ha habido ese doble rasero y es complicado el que se quite esa vitora del dinero de su padre, de ser inconsciente de ello y está tratando de evadirse de todo y de mostrar en la pista. De momento este año lo está haciendo y nos está sorprendiendo. Bueno, Racing Point ha estado de muchos líos este año por lo de la copia, esas reclamaciones, esas tal... Pues ya se ha acabado todo. Ya se acabó hace unos poquitos días, anunció Ferrari que también abandonaba esa apelación y Racing Point al ver que se quedaba sola pues también simbólicamente ha decidido abandonar. Entonces las cosas se quedan como está, la sanción que se le impuso a Racing Point se va a quedar tal cual está y no va a haber una mayor penalización para el equipo de Lawrence Stroll y todo queda ahí. Todas las escuderías se han quedado satisfechas con esa nueva reglamentación de cara al año que viene para evitar que suceda una copia masiva como hemos visto en Racing Point este año y para que la integridad de los constructores de siempre continúen en Fórmula 1. Racing Point ha aprovechado esa zona gris del reglamento, la ha aprovechado como una maestra, la Fórmula 1 es de aprovechar oportunidades y Racing Point como hemos visto ha aprovechado la suya y ahora evolucionando vemos de lo que son capaces. Y por último vamos rápidamente a cerrar con una pequeña polémica que no hay polémica pero bueno, le han querido dar como ese toque después de todo lo que ha sucedido. Que el año que viene Racing Point va a poder utilizar piezas del Mercedes de este año sin tener limitada su capacidad para desarrollar como el resto de escuderías como que las va a poder utilizar de gratis y esto ya en la mente de la gran mayoría de gente es pensar ostras, van a utilizar el W11 el año que viene pintado de rosa otra vez ¿va a suceder lo mismo? No. Lo que se quiere decir es que por ejemplo las tomas de freno la suspensión cosas que han estado utilizando de siempre o sea, Racing Point siempre ha utilizado suspensiones piezas, tomas de freno de Mercedes lo que es la caja de cambios el motor toda la zona trasera de Mercedes y eso lo va a seguir usando lo va a seguir utilizando el año que viene y por qué no va a ser penalizada y no le van a quitar tokens ni le van a meter limitaciones a la hora de desarrollar porque esas piezas como tal no te dan rendimiento en el lado aerodinámico y esta es básicamente la razón porque va a comprar piezas a Mercedes que están bajo el reglamento y que todas pueden comprar de todas continuar siendo así pero son piezas que realmente no repercuten directamente en el rendimiento de los coches y a eso se refiere no es nada más no es nada extraño ni que el año que viene vayamos a ver el W11 ya vemos que Racing Point ha iniciado su línea de desarrollo y yo creo que el año que viene no vamos a ver un W11 vamos a ver un RP20 evolucionado pero bueno eso ya es mucho decir ya lo veremos cuando llegue el momento pero esto es a lo que se refiere exactamente dejadme en los comentarios qué opináis acerca de toda la actualidad de Racing Point que como en casi todas las partes de este año está Keard está siendo uno de los grandes protagonistas de esta temporada 2020 para bien para mal en todos los sentidos esto le gusta esto seguro que le gusta a Lawrence Stroll el tener siempre ahí su nombre y el nombre de su equipo en la palestra ahora que llega ya Aston Martin dejadme en los comentarios qué opináis recuerdo que tenéis ahí en la descripción el Indie Instant Gaming el patrocinador del canal cualquier juego que necesitéis en formato digital comprarlo desde ese enlace tenéis un descuento y aparte de ese descuento apoyáis el canal de todas las plataformas de Xbox de PC de Play si queréis el Formula 1 si queréis el FIFA si queréis lo que queráis pues echarle un vistazo por ahí dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego un segundo couv都有 un segundo ¡Gracias!